hola en este vídeo vamos a ver lo que es este cómo crear un número de teléfono aquí en eeuu gratis para que tú puedas puedes utilizarlo para lo que es amazon ebay paypal para todas las personas que están fuera de eeuu o aún las que estén aquí adentro quieren tener otro número de teléfono adicional pues pueden buscar aquí la página es a www.textnow.com y pues bueno la verdad que es sería una buena opción este estoy navegando ahorita en la página y este pues realmente está algo práctico básico sencillo le vamos a dar clic ahí en inténtalo pues yo lo hice con registrarse en facebook y pues ahí me dice que si soy yo pues le doy registrarse automáticamente va pero me pregunta que qué número quiero usar yo el código de área que tengo es 818 porque yo vivo aquí en eeuu para california de continuar le digo que no soy un robot pues a veces las las configuraciones de las páginas así son ahora y éste si ven ahí me dio un número de teléfono ese número de teléfono pues me lo dio gratuitamente y con ese puedo ya llamar hacer textos y todo ustedes se fijan pues allá aparece prácticamente él como una bandeja de mensajes y llamadas me voy a hacer una prueba verdad para que ustedes vean eso y también tiene lo que es configuraciones descargar este a la aplicación mirar si hay teléfonos para ellos disponibles y bueno cosas que ellos ofrecen por ejemplo ahorita ese es mi número nuevo y me voy a tratar de hacer una llamada a mi número personal para hacer la prueba entonces ahí van a ver ahorita no hay conversaciones no hay nada está para hacer llamada como les digo me llama llamaría un número pues que yo quisiera y voy a introducir voy a mandarme un mensaje por seguridad no pongo mi número de teléfono actual pero voy a poner una prueba y les voy a mostrar la pantalla de mi celular ahorita llegó el mensaje pues ya ven esa es mi pantalla de celular y ahí tengo el mensaje que dice prueba de mensaje al mismo tiempo no entiendes es mi número de teléfono ahí arriba y yo voy a mandar un mensaje ahorita voy a poder este no 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 pongo la respuesta sino que voy a poner que confirmación 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 voy a poner confirmación para ver en tiempo real que me cae el mensaje si se fijan ahí cayó el mensaje miren exactamente el mensaje cayó pongo 1 2 3 y pues ahí está funciona realmente así es que es una buena alternativa para las personas que están fuera de eeuu y que deseen un número de teléfono basta con ingresar a la página de él pueden hacer desde ahí realmente porque yo he intentado este hacer llamada a pues al número regular que tengo y a otros números y si funciona o sea si inmediatamente no tiene ninguna mala conexión y y es prácticamente en tiempo real porque hay unos hay unas aplicaciones que se demora un poquito hay como un retraso en la transmisión pero no en este pues realmente está bastante bueno y pues lo recomiendo realmente se fijan pues ahí en la parte de ajuste pudo ver cambiar cuantas señas notificaciones mensajes de voz seguridad acceso como que tuvieran una cuenta bastante este de correo bastante grande o pues para que puedan ustedes hacer los ajustes de seguridad y y es como tipo skype me entiende bueno no sé si hay alguien que ha tenido skype pero pues la verdad que funciona bastante bien y como les digo es una buena alternativa para poder este hacer llamadas ya que hay mucha gente que quiere hacer llamadas internacionales pues también hay una opción si ustedes quieren comprar este saldo como decimos verdad y llamar internacionalmente lo pueden hacer ahí está todos los dispositivos que acepta android iphone 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 ip en las cuentas y pues esta sería una buena opción gratuita y bastan con tener internet y pues suficiente pues para que puedan comunicarse realmente si la persona pues está hablando a ebay pues está fuera de eeuu lamentablemente ellos no tienen servicio en español pero pues lo que es paypal y amazon si lo tienen y pues ya podrán hacer sus respectivas llamadas así es que le tengo el dato es www.texnow.com para que puedan este agarrar un número gratuito